¿Crees que esta sea una buena oportunidad para acercar a tu papá y con tu papá que venga a verte en este proyecto? No es mi responsabilidad eso, la neta. ¿Pero qué es lo que te gusta? No, no me gustaría. Y te voy a decir por qué. Porque creo que a veces uno como hijo, a veces siente que también es su responsabilidad que los papás estén bien y no darles mi respeto y mi admiración. Pero ellos tienen sus propias peleas desde antes, sus propias peleas y sus propios encuentros desde antes de que yo naciera. Entonces yo no tengo vela en este entierro. Obviamente digo, si en algún punto se incontentan y están felices, también me gustaría, no digo que no. Pero respeto mucho sus decisiones y tengo mis límites y ellos los respetan y yo tengo que respetar los suyos. ¿Tú vas a invitar a tu niño? ¿Tú le vas a extender tu noticia? Mi mamá está invitada a todos mis conciertos siempre, por el amor que le tengo y también por el respeto que le tengo. Entonces sí, siempre. Pero también es su decisión. Si no estaría vetada, o sea, ¿sí le darían al acceso a New York? Yo no sé de eso porque yo no soy el que produce la obra, pero cuando produzca mi obra probablemente no estará vetada. ¿Sería algo bonito que se uniera a la familia a lo mejor dejando de lado todo el drama y la polémica que hubiese una comunión? Sí, y también sería bonito que todos los días fuera un solesazo, pero no se puede. ¿Lo ves difícil y lejano? Pues lo veo difícil, sí. Creo que son dos personalidades muy fuertes y justamente creo que ya les toca a ellos decidir qué hacer. ¿Me explico? Yo, amigo, tengo una carrera que forjar y que hacer crecer y es mi responsabilidad y no tengo tiempo para eso, la lenta. ¿Para ti ha sido complicado a lo largo de tu vida el tener que lidiar con esos créditos? ¿Cómo lo viviste tú que ya llegas a un momento que eso se llama New York? Te voy a decir una cosa. Todos los días tengo comida, tengo techo, tengo dónde dormir y tengo dónde bañarme. Hay raza en este mundo que no tiene ni siquiera qué comer. Creo que estaría mal de mi parte quejarme diciendo que la vida me dio a dos padres que se pelean. Creo que es el menor de mis problemas. O sea, el mayor de mis problemas es que mi carrera crezca y tener a mi familia con salud. Por otra parte, Wendy Guevara fue ingresada ayer a quirófano. ¿Tendrías algunas palabras para ella? No, la amo, la amo con toda mi alma. Hace poco estuvimos haciendo unas cápsulas ahí en Veracruz súper divertidas que ya pronto verán. Pero mi apoyo de por medio y Wendy te dije, cuídate, hay que cuidarse porque está del tingo al tango y no se cuida. Entonces se descuida y pasan estas cosas, pero ella va a estar bien, ella es súper fuerte y pues evidentemente ahí vamos a estar para ella. ¿Se le baja a la fiesta un poquito? No, fíjate que no es tan fiestera como crees. O sea, le gusta la fiesta, es Wendy, digo. Pero ella es muy súper responsable, muy profesional, siempre lo ha sido y eso lo tengo que defender porque la conozco. Perfecto.